NIGOLAS MARRI Fuimos dos cuerpos en uno, frutos de una misma piel Fuimos dos cuerpos en uno, frutos de una misma piel Fuimos sentencia y verdugo, fuego del amanecer Fuimos sentencia y verdugo, fuego del amanecer Quiero esta noche contigo, reproducir la de ayer Cuando hasta el sueño vencimos, para besar otra vez Fuimos dos cuerpos en uno, frutos de una misma piel Fuimos sentencia y verdugo, fuego del amanecer Fuimos sentencia y verdugo, fuego del amanecer Quiero sentir nuevamente, esa desesperación Cuando el reino de las doce, en un oscuro rincón Pero no puedo buscarte, ya no es lo mismo de ayer Perteneces a esa clase, donde a dos une un papel Pero no puedo buscarte, y aunque jamás pueda ser Tampoco puedo ocultarte, que me hace falta tu piel Ay, tu piel Es que no debo buscarte, ya no es lo mismo que ayer Perteneces a esa clase, donde a dos une un papel Pero no puedo buscarte, y aunque jamás pueda ser Tampoco puedo ocultarte, que me hace falta tu piel Ay, tu piel Quiero esta noche contigo, sentir lo mismo de ayer Ay corazón, ay corazón, ven esta noche Quiero esta noche Ay corazón, ay corazón, ven esta noche Música Música Quiero esta noche Quiero esta noche contigo, sentir lo mismo de ayer Ay corazón, ay corazón, ven esta noche Quiero esta noche contigo, sentir lo mismo de ayer Ay corazón, ay corazón, ven esta noche ¡Nicolas Marley! ¡Nicolas Marley!